Hey, hola amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video Pues esa vez vamos a ver 5 trucos nuevos más para Whatsapp Ya que en el anterior truco también les mostré lo que sería el diccionario de inglés en Whatsapp Pero no les han funcionado a muchos, así que aquí les vengo a explicar cómo van a hacerlo correctamente Pues, y vamos a empezar con estos 5 trucos para Whatsapp Lo que vamos a hacer es muy sencillo, ok, vamos a, para empezar voy a enviar una imagen A un contacto, y vamos a poner aquí una letra Pero en este caso vamos a cambiar el estilo de letra Vamos a cambiar la fuente, ¿sale? Vamos a escribir un texto Ok, vamos a poner aquí, ok, voy a ponerle el teclado Como ya muchos sabrán, ok, ok, esto lo voy a borrar aquí, no es, es aquí, perfecto Vamos a poner un texto Como ya muchos sabrán, claro, lo pueden cambiar de color y todo ello Pero, ahora vamos a cambiar el tipo de letra, ¿sale? ¿Qué vamos a hacer? Primero escogemos el color Y sin soltar lo que sería la pantalla, sin soltar ahí la pantalla Nada más deslizamos el dedo hacia el costado izquierdo Voy a poner este color y al costado izquierdo Y perfecto Como podrán ver ahí se cambia el texto Incluso pueden cambiar desde aquí sin soltar el color también Y ya está, perfecto, vamos a dejarlos ahí Y pueden cambiar aquí el tipo de letra Pueden cambiar muchos tipos de letra y eso está muy, muy chido Pues, está muy bueno, ¿eh? Pueden ponerle otro tipo de letra Igual deslizamos Y le pueden poner otro tipo de letra Y ya está, muy bien Ponen el texto, el tipo de letra que ustedes quieran Y lo envían Como siempre, primeros escogen lo que sería el color Y luego deslizan recién para el costado Muy bien, ahora para el segundo truco Vamos a cambiar el tipo de letra Pero en este caso, lo más básico Pero ahorita les enseño cómo van a poner más tipos de letra, ¿vale? Aquí vamos a poner, por ejemplo Ok, he puesto una palabra En esos tres puntillos Y como siempre tienen aquí las tres opciones Que son las clásicas Negrita, cursiva, tachada, manespacio, etc Pero ahora vamos a poner más tipos de letra, ¿sale? Aquí tenemos otra opción que dice Steely Stage Pero cómo lo hacen aparecer ustedes en su teléfono Ya que en los teléfonos esos no viene Pues vamos a probar aquí, ¿sale? Y le damos clic ahí Y aquí podemos poner Tenemos un montón de tipos de letras, ¿ok? Pero para poder habilitar esto Tienen que descargar esta aplicación Que se llama Steely Stage Que se encuentra aquí Esta aplicación lo estaré dejando aquí abajo En la descripción del video Para que vayan y lo descarguen O caso contrario También lo pueden descargar desde la Google Play O la Play Store Como quieran llamarlo También pueden descargarlo desde ahí Este Steely Stage Nada más que lo instalen Lo descargan Ya esto se habilitará automáticamente en WhatsApp Pues vamos a escribir Hola Presiona unos tres segundos Y aparecerá la opción de Steely Stage En ahí Pues pueden ponerle muchos tipos de letras Aquí tienen bastantes Vamos a poner ahora este Y lo envían Tienen distintos tipos de letras Eso también está muy bueno Está muy bien Y se ve muy bien también Ok, vamos a pasar al tercer truco Que sería colocar diccionario Que es lo que muchos no han podido en el anterior Vamos a poner con Hola Presionamos unos tres segundos Y aquí tenemos una opción Que se llama ¿Dónde estamos? Aquí ES-N Translator Pues vamos a darle clic ahí Ya que si estás hablando con una persona Puede ser del exterior O lo que sea Nada más escribes el texto que le quieres enviar Y aquí tendríamos la traducción Nada más le damos clic ahí para poder copiar Y lo copiamos Y perdón Lo pegamos Y ya estaría Muy bien Vamos a escribir por ejemplo Textos largos Hola ¿Cómo estás? Seleccionamos todo Ok, perdón Seleccionamos todo Y le damos clic aquí en Perfecto ES-N Translator Y ya estaría Nada más lo copiamos Y lo pegamos Pues esto es muy fácil Nada más Igual para que puedan hacer aparecer Esta opción de aquí Como ya dije De ES-N Esta opción de aquí Que está aquí Nada más lo que hacemos es Descargar este diccionario Que se encuentra aquí Igual lo pueden descargar Desde la Google Play O la Play Store El nombre de estas aplicaciones Lo estaré dejando aquí abajo En la descripción del video Ese guión En Translator Pues es Nada más lo instalas No es necesario iniciar nada Lo instalas Y también Automáticamente pasará a WhatsApp Para que ya lo puedas utilizar Desde ahí Así estás hablando con el exterior Esto va a estar muy muy bueno De verdad también me está gustando Esto bastante Ya que te facilita Nada más en tiempo real Para que lo puedas traducir Ahora pasamos al cuarto truco Ya que en este Pues vamos Vamos a ingresar Vamos a volver a enviar una imagen Ok Recuerda que esto lo puedes hacer Como en el anterior Puedes hacerlo Ya sea publicando en un estado Una imagen O ya sea cuando estés enviando Una imagen a un amigo Pues ahora vamos a pasar Al dibujo Vamos a pasar a dibujar Sale Cualquier dibujo por aquí Pues como ves La línea es delgada Ahora que pasa ¿Quieres hacerlo más grueso? Pues vamos a usar El mismo truquillo Que usamos en antes Ok Vamos a cambiar primero El tipo de color Vamos a ponerle este color Y vamos a deslizar Sin soltar la pantalla Vamos a deslizar Para el costado izquierdo Mientras más deslizemos Más grueso será Este Para poder dibujar Esta línea Pues ahora sí Vamos a seleccionar otro color Vamos a poner un poquito Nada más hasta ahí Y ahora como vemos Está más delgado Mientras más lo alejes Más grueso será La línea Pues como puedes ver Y esto también está Muy muy bueno Ya sea para que puedas Seleccionar algún tipo De dibujo Algún tipo de teclado Pues o ya sea Para que selecciones Todo el teclado Y lo hagas pues No sé Está muy muy bueno Está divertido También es un Como un acceso directo Y ahora sí Pues básicamente Una vez que termines eso Lo envías Ok Entonces ahora sí Muy bien Entonces ahora vamos a pasar Al quinto truco El quinto truco sería Leer mensajes eliminados Ya que esto nos ofrecía Llegué Whatsapp Llegué Whatsapp Ya que muchos lo han dejado de usar Pues ahora aquí Te voy a mostrar Como ver los mensajes eliminados Pues nada más Necesitamos que descargues Esta aplicación Igual lo estaré dejando Aquí abajo En la descripción de este video Se llama NotiSafe Pues lo que vamos a hacer Es muy sencillo Ok Vamos a pedirle un contacto Que envíe un mensaje Y que lo elimine Sale Yo voy a salir de la aplicación Para que así esto pueda ser eliminado Ok Vamos a enviarle Bueno Perfecto Acaba de llegar un mensaje Con la palabra bueno Ok Ok entonces Ahora vamos a pedirle al contacto Que elimine ese mensaje Ok sale Vamos a entrar Aquí está Ha eliminado el mensaje Ha enviado la palabra bueno Y lo ha eliminado Pero que pasa Nosotros queremos saber Que es lo que dice ahí Entonces será muy sencillo Sale Ingresamos a la aplicación Le damos en continuar Continuar Permitir Vamos a permitir los accesos Ok Siguiente Y aquí vamos a habilitar Esa opción NotiSafe Aquí está Permitir Habilitamos la aplicación Y ok Ahora vamos a retroceder Le damos en permitir Esperamos un momento A que cargue la lista de aplicaciones Así para que no se vaya De ninguna aplicación Puedes utilizarlo también Esto en Messenger No hay ningún problema Ok perfecto Ahora sí Ok Vamos a retroceder Y ya estaría Ok Ahora sí Perfecto Voy a retroceder Porque a partir de este momento Recién está funcionando La aplicación Entonces Ok vamos a probar ahora Vamos a escribir Que envíe nuevamente La palabra Bueno Bueno que tal Perfecto Ya llegó el mensaje Ahora le vamos a pedir Que elimine el mensaje Eliminar para todos Y ya está Ok El contacto Nuestro contacto Ya ha eliminado el mensaje Pero esto lo podemos ver Aquí en esta aplicación En NotiSafe Perfecto Aquí abajo Se encuentra esto Muy bien Aquí está Ingresamos aquí Al contacto Aquí tendríamos incluso Los contactos Ingresamos aquí a contacto Y aquí está Bueno que tal El mensaje fue eliminado Incluso aquí tienes Esta aplicación Te lo separa Te lo separa Así como para que ya digas Para que no se den desorden Nada de ello Te lo separa a los contactos Ok vamos a enviar entonces Otro mensaje a Whatsapp Ok a Whatsapp Perfecto Ingresamos ahí Vamos a hacer que el contacto Envíe Ok voy a salir Para que se pueda eliminar Ahora vamos a ponerle Hola que tal Y perfecto Ya está aquí David Vega Escribió un mensaje Con hola que tal Perfecto Ok esto lo voy a retirar Vamos a hacer que el contacto Elimine Ese mensaje otra vez Eliminar para todos Perfecto Ahora vamos a entrar a la aplicación Y lo he eliminado Este mensaje fue eliminado Así que no podemos leer Entonces como ya dije Ingresamos a la aplicación De NotiSafe Ingresamos ahí Vamos a retroceder Ok ingresamos nuevamente Y aquí está Hola que tal Este mensaje fue eliminado Perfecto Aquí tendríamos los mensajes Eliminados de Whatsapp Y entonces esto estaría muy muy chido Estaría muy bueno Ya que estos trucos Nos estarían ayudando bastante Serían trucos pues como acceso directo Y esto también está muy muy bueno Entonces amigos míos Eso fue todo por este video En verdad Espero que les haya gustado Si así no olvides dejarme tu like Compartir el video Y lo principal Suscríbete al canal si eres nuevo Y activa la campanita Entonces yo paso a despedirme Esto, esto es que se me prime Y yo pues yo soy David Vega Y nos vemos en el próximo video Chao